¡Estra! ¡Estra! ¡La noticia campeón! ¡El Biderman ha declarado que es una maricona! ¡Eh! ¡Vamos hoy pa' allá! ¡Un, dos, tres! ¡Mi vida! ¡Hace un año fue un laboratorio por la piedra del riñón! Mientras me analizaba la orina, algo raro noté yo Una mariquita radiactiva en el cuello me picó Yo de siempre he sido mariquita, pero con superpoderes es que soy maricón Skaterman, Skaterman, vaya flan de Skaterman Si llamas tú, te ayudaré Pero no me llames a las cinco que estoy viendo, sálvame Siempre me transformo de pasito y me arreglo súper bien Ya no soy como Superman que cambia y nadie lo ve Porque se vete en una cabina y tarda cero coma dos Pero que lo único que ha hecho es que se ha quitado la gafa y se ha puesto un caracol Y mis poderes son de lo mejor Uno es el sentido, María Agnido Porque si veo a un mariquita, aunque no lo reconozca, a ese lo percibo yo Si veo a Rafael, o a Jaime Casisano Si veo a Camilo Sexto, y a San Cristiano Ronaldo Y con este público tan bueno, tan amable y sobre todo tan respetable Tiki 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 T ¡Gracias! 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 ¡Ole, ole! ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Que guapo eres! No tengo tiempo para mí. No tengo tiempo para mí, como soy sensible y me preocupo por las personas. No tengo tiempo ni para comprar y justo cuando van a cerrar es cuando puedo ir al Mercadona. Imaginarse un superhéroe como yo, en un Mercadona, se ríen de mí y yo les digo por favor, respetemos a las personas. En el momento en que se empiezan a pasar y me dan caña, a la gente le demuestro para que me sirven las telarañas. Venga a ver si esta va a ir a hacer tres kilos de mamas, pa' el tru, el detergente, pa' el tru, el suavizante de Neocló. Si no a mi traje contra el lavabo se le va el color, claro, como es fibra. Y cuando llenamos el carro, me dice la niña, la cuenta. Diez con cincuenta, diez con cincuenta. Oye, ¿le va con las piedras, hermano? ¿Tú le va con las piedras, hermano? Sí, tiene las cincuenta. Sé que me sirven todos los días, el jugar medio la día. Con las piernas escondidas, con la cara partidas. Por tu tener, y por esto a veces yo, me subo por la pared. Gracias, hijo. ¡Gracias! 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 ¡Canode rollo! ¡Llecho, sí, que es una acne Sherman quite awindre! ¡Cobe, pobre! ¡Cobe, pobre! ¡Poeta, pobre está, pobre está! ¡Oh! ¡Hija! Un poquito de agua. ¡Ay! ¿Usted qué está piejadito? ¡Oh! ¡Marquito! Te lo he dicho antes y no... Nada hija. Nada que papá ella está ahí. ¡Joder! 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 ¿Y los sultanes dónde están? ¡Toma gracias! ¡Joder! ¿Qué te pasa con la gafa? ¡Con la gafa que tiene! ¡Joder! 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 A mí me tiene loca el entrenador merengue, José Mourinho. Te como con esa cana, y que cualquier día yo la guajín y me lo calomo. ¡Ay! ¡En el sentido mariannido! Mourinho se ha molestado porque ha pedido dos delanteros, pero no se lo trajeron y encima se le partió cacá. Con lo que tú estás pasando, lo entiendo perfectamente, que te partan el cacá, o no sientas muy malamente. Si tú me ves saltando de azotea en azotea, ¡es un pájaro! ¡Es un raviado! ¡No! ¡Soy el gay del más maricón! ¡Mucho, chico! ¡Mucho, chico! ¡Mi abuela! ¡Mi abuela! Mi abuela se ha apuntado al programa de los viejos, del guan y medio. ¡Qué fuerte! ¡Que ya busca un señor que por abajo tenga alegría y arriba viente! ¡Ay! ¡En el sentido mariannido! Mi abuela lo tiene claro, quiere vivir nuevas experiencias, y ahora que está con Pepe 69, ha probado ya. Pero desde aquella noche, el pecado habla malamente, pero en cambio mi abuela la está comiendo divinamente. Si tú me ves saltando de azotea en azotea, ¡es un pájaro! ¡Es un raviado! ¡Soy el gay del más maricón! ¡Ah! ¡Soy el gay del más submarino! Vaya a pegarse un cuerpo de bombero, hija. Uy, ¿eso qué es? Con agua para pasar. Uy, qué mono. Gracias. ¡No! 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 ¡Pues cuyo! ¡Chicos! Está muy alto para llegar con el reto. ¿Qué? ¿Qué calor, hermanos? Qué calor, ¿estas señoras? Está encantado. ¡Qué calor! ¡Viva algo, hermanos! ¡Uy! Natural, natural, natural. Muy bien. ¡Batman! ¡Dame tu 20, gran uva! Desde que era pequeñito ya vivía con mi tía, Rosa. Nunca supo de mi acera y quería que me chiara, esposa. Me presentó a una muchacha que daba con ella clase de yoga. María José se llamaba esa mujer, con la carita de María y la espalda de José. Y por no hacerle un familia, con esa mismo me tuve que casar. Pero me dimosí a los ocho días, porque no sabía darme lo que me tiene que dar. ¡Skater Man! ¡Skater Man! ¡Skater Man! Y ahora tengo dos secretos pa' mi tía. Uno que soy maniquita. Y el otro que nunca planchó la ropa. Yo eso me la ahorro porque la tiendo en el tendedero. Muy bien puestecita. ¡Ay! Mi primera misión fue en el mismo día en que me picó la maricita. Al llegar a mi calle, en un paquito, con un bote de fray, allí estaba José Lito. En la puerta de tu casa, un figurito, que te pita en el bosque. Un hombrecito, y en una garacina, un cipotito. ¡Oh! ¡Ay! ¡Joselito! ¿Cómo te vuelvo a ver pintar otro gafito y de eso en la pared? Te voy a dar una paliza, fíjate. El niño escuchaba atento. Y me metió a matar los huevos y se fue corriendo. ¡Eres la puta! El traje que estás viendo, mira qué resultó. Yo mismo lo diseño y me lo gozo yo. Pero las prisas son muy malas. Y yo le eché un bolsillito. Y ya no puedo llevar nada. ¡Máñatele al numerito! El dinero suelto, aquí lo tengo que guardar. Como no hay otro sitio, el móvil me lo meto atrás. Lo malo cuando alguien a mí me llama. Y tú, y tú, y tú. Me encanta que hagas tú. Pero de la esquina tiene puestos mi bravo. Y tú, y tú, y tú. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, 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 pam! Estuve en una fiesta el otro día. ¡Pam, pam, pam! Con Bambam Forever estuve yo. ¡Pam, pam, pam, pam! Y no se le entendía a Nargachón. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, 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 pam! Ay, como todos los superhéroes. Yo también tengo mi cama. Ay, como todos los superhéroes. Y aunque con ella no puede, no me diga que no estoy guapa. Cuando me tiran las bombas los fanfarrones. Yo saco mi celaraña y el chocone. Le chocone, prima. Le chocone. Y cuando vienen de cerca, ¡y yo! ¡Tira las flojitos, cojones! Cuando ves un bloque de piso, yo subo que me las pelo. Si tú coges el ascenso, a ver quién llega primero. Subiendo, subiendo, subiendo. Subiendo, subiendo, subiendo. Subiendo llegado al primero. Tú sabes quién vive ahí. ¿Quién? La Sara Carbonero. Yo sé que eres muy preciosa. Yo sé que te caben lela. Pero tiene los labios tan gordos, porque este verano tú estás hartado de bubucela. Subiendo, subiendo, subiendo. En la Tierra. Tú sabes quién vive ahí. ¿Quién? Coño, si sos un dabo. De Londres yo casi me caigo, porque estaba viendo un tesoro. Y cuando te echas de mano, Miguel Sorpresa, era la cabeza del Matamoro. Subiendo, subiendo, subiendo. En la planta novena. Tú sabes quién vive ahí. ¿Quién? Y así está la Esteban. Con tantas operaciones, se está ido con la alegría. La cara refleja el alma y está muy claro. Tú lo que tienes, el arma con silla. Que a la hermana de Jesulín, le llaman la Jesulina. A la hermana de Pauazó, le llaman la gasolina. Que se salva la gasolina. Que se salva la gasolina. Ay, que ya me voy. Pero que mi misión quede cumplida. Aquí estaría toda mi vida. Y tenerte a mi velita, me haría muy feliz. Y ay, que ya me voy. Hay más gente que me necesita. Aunque con esta Jesulita, no tengo más poderes que hacerte sonreír. Que no te invadan nunca los problemas. Que afuera brilla el sol, siempre pa' mí. Ay, ay, levántate. Y espero que nuestro destino de nuevo se crucen en el camino. Intente a curar con bueno porque me hace muy feliz. que ya me voy. Ay, 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 huía. Ay, 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 huía. Ay, ay, ay. Que ya me voy, ya me voy Que ya me voy, ya me voy Que ya me voy, ya me voy Que ya me voy, ya me voy